De mucha ayuda, gracias a todo el personal de la iglesia porque ha sido muy amable, muy atento. Aparte, hacemos una clase de oración, de enseñanza bíblica que nos ha servido bastante a todos los que venimos acá a cumplir las horas comunitarias. Cuando yo vengo acá a la iglesia, hacemos la limpieza de todo el establecimiento, las plantas, los balderines, los pisos también ayudamos a limpiarlos, recorrer la basura y obviamente escuchar la palabra de Dios. Para llegar a la iglesia Cristo Reina fue bastante sencillo. Después de salir de la corte y me dieron la documentación, inmediatamente llamé a la pastora. Ella me atendió amablemente, me dijo los días de servicio que eran martes de seis y media a nueve y media. Jueves de seis y media de la tarde a nueve y media de la noche. Algunos días los sábados para la limpieza general del resino. El domingo, nueve y media de la mañana a una o una y media de la tarde aproximadamente. Les invito a que visiten acá la iglesia Cristo Reina porque se puede hacer bastante en un lugar acogedor y aprenden de la palabra de Dios y eso nos ha dado también a nosotros dirección.